Gracias por estar en Sintonía de Univisión Kansas y estas son las noticias locales al minuto de este jueves 4 de mayo. La policía de Overland Park arrestó a un hombre que según indicaron algunos testigos estaba observando pornografía infantil en una computadora de una biblioteca pública. Esta noche estaremos ampliando detalles. La familia Galette Swapp recibirá cerca de 20 millones de dólares después de llegar a un acuerdo con las empresas involucradas en el accidente del tobogán en el parque acuático Ash Little Bump. Este sábado se cumplirá un año desde que el tranvía de Kansas City comenzó a funcionar y las autoridades de transporte de la ciudad lo celebrarán con una fiesta de cumpleaños. Si pedí la ciudadanía pero se vence mi residencia, ¿debo renovar la Green Card? Esta noche estaremos respondiendo a sus preguntas de inmigración en nuestro segmento local. Más información esta noche a las 10.